En el Pleno del Senado de la República, legisladores de diferentes fracciones parlamentarias debatieron en torno al dictamen de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro. Luego de exponer sus puntos de vista, se levantó la sesión por falta de quórum. Vamos con los detalles de esta historia. Reformas que plantean incrementar sanciones a quienes cometen el delito de secuestro se debatieron en el Pleno de la Cámara Alta. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Omar Fayad, argumentó sobre la necesidad de elevar los castigos para quienes cometen plagios. Con el incremento de penas, no estamos hablando de venganza, de no respetar los derechos de los delincuentes. Estamos mandando un mensaje claro a los criminales de que sus delitos no deben quedar impunes y que no podrán evadir la acción de la justicia. Al presentar un voto particular, el senador Alejandro Encinas afirmó que para combatir eficazmente al secuestro es necesario eliminar la impunidad y no aumentar las sanciones. Esta reforma no va a resolver el problema. Si se quiere resolver el problema, hay que atacar a fondo el delito. Y además, esta iniciativa tiene dos problemas adicionales. Porque contraviene lo establecido en nuestra propia Constitución y contraviene lo que el gobierno mexicano ha suscrito en los tratados internacionales. Durante la discusión en lo general, senadoras y senadores debatieron si en realidad es efectiva la medida de aumentar las sanciones para abatir el índice de plagios que se cometen en el país. El Estado no puede convertirse en un vengador. El Estado tiene que tomar medidas que correspondan al fenómeno y eso está en múltiples leyes que se han venido estableciendo de readaptación de los sentenciados. A mí me parece que el mensaje en el fondo de aumentar las penas frente a quien secuestra es decirle que esta comunidad no lo acepta y que tenemos que volver a alarmarnos, a indignarnos, a censurar absolutamente a quien se atreve a privar de la vida a un niño, a una mujer embarazada. Que lo que se hace aquí es simplemente frivolizar este tema. Es simple y sencillamente populismo. Claro que es populismo, por supuesto que es populismo. La discusión está entre si son 70 o 140 años. Pónganle mil años, si así piensan que la gente les va a aplaudir más. Incrementar las penas no es populismo penal. Respeto a las personas que tienen esa opinión. Sin embargo, en la propia Estrategia Nacional Antrisecuestro reconoce que se deben tener medidas diferenciadas y contundentes para combatir el secuestro. Para la discusión en lo particular, solo la senadora Angélica de la Peña presentó reservas a diversos artículos del dictamen, pero no pudo presentarlas porque en la votación en la general no se reunió el quórum necesario para continuar el proceso legislativo. Lo cual suscitó otro debate en el Pleno. Y que ahora los senadores del Partido de la Revolución Democrática que no están de acuerdo con que se vote, están violando el reglamento, particularmente el artículo 10 del reglamento en su fracción 2, que los obliga a votar estando presentes en el Pleno. Sin duda que el procedimiento de aún estando presente como lo estamos, nos declaramos culpables de no votar estando presentes, como ocurrió en otras ocasiones por legisladores, senadores, senadoras de los otros grupos parlamentarios. Como a fin de cuentas no se cumplió con el quórum reglamentario, la mesa directiva dio por concluida la sesión ordinaria y emitió la cita para la siguiente. Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el lunes 21 de abril a las 12 horas. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero.